Pablo Garate, del Frente Renovador. Diputado, siempre tenemos mala suerte con usted. Tenemos siempre que comunicarnos así en minutos de cierre, porque nos desencontramos por el tema de las comunicaciones. Pero hay voluntad tanto de nosotros de charlar con usted, como de usted de charlar con nosotros. Así que se lo agradecemos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que pedirle al otro programa de seguir. Claro, vamos a tener que seguir un ratito más, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, diputado. Bueno, usted ha expresado una preocupación que nosotros que salimos en muchas radios del interior profundo de la provincia de Buenos Aires es el tema del agua, ¿no? El agua potable, que parece algo que para quienes vivimos en las ciudades y en estos lugares, algo que uno ni lo analiza, porque dice, es algo que está, es algo básico. ¿Cómo no vas a tener agua? Pero hay lugares donde no es así. Bueno, a ver, primero, claro, lo que vos decís. Uno abre la canilla y dice, ¿el agua? Sí, el agua lo da por sentado, que no solamente tiene que tener parámetros de calidad, que en realidad en muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente no está garantizada. Y además, también en muchos lugares tenemos el problema de la provisión del agua. Es decir, todavía tenemos vecinos que no tienen agua corriente en la provincia de Buenos Aires y además tenemos vecinos que, provistos del servicio por AFSA, la verdad que, por ejemplo, en Bahía Blanca nos ha pasado que cuando se rompe un caño los vecinos lo arreglan porque el servicio de AFSA tarda meses en reparar ese caño. Hasta esa situación estamos viviendo de alguna manera. Obvio que nosotros no le hacemos cargo absolutamente a este gobierno porque estas situaciones de desinversión, de descuidado de AFSA, vienen del anterior gobierno también, en eso somos realistas. Lo que decimos es que ya han pasado más de dos años y medio y esperamos alguna respuesta. A partir de esta situación hemos visto algunas cosas que también nos preocupan, que ahí apareció un convenio de tercerización de algunas tareas de AFSA en el cual, digamos, nos generan muchas dudas. Primero es fundamental porque quien de alguna manera está gestionando AFSA tiene relaciones con la empresa del presidente Macri y entonces nosotros vemos que a partir de la tercerización darle a algunas empresas cercanas habría un conflicto de intereses. Es decir, acá vemos cuestiones de transparencia, cuestiones de servicio público, cuestiones de la calidad del agua. O sea, estamos teniendo una mirada integral crítica de lo que está pasando. Hay un tema también que atañe a la sección electoral a la que usted pertenece. Nosotros venimos siguiendo desde hace, desde que empezó este tema de la liberalización del mercado de combustibles y demás, lo que ocurre con la empresa Transfigura de Bahía Blanca que despidió trabajadores, que había decidido no seguir refinando petróleo. ¿Qué es lo que hay de nuevo en eso? No, lo que hay de nuevo es que a través de la intervención de la delegación del Ministerio de Trabajo hay una suerte de conciliación obligatoria para lo que tiene que ver con los trabajadores que han despedido. Es decir, el impacto de la crisis económica hay lugares donde pega muy fuerte y digo porque la actividad, diríamos, comercial se ha deprimido mucho, la actividad industrial en este tipo de actividades también. Entonces, hoy que haya 200 trabajadores directos que estén en una situación de perder su trabajo, más los empleos indirectos que están relacionados con esta empresa específica, pero también decimos con todo lo que tiene que ver con el polo de Bahía Blanca, tiene un impacto muy fuerte en una de las ciudades más importantes del interior de la República de Buenos Aires. Nosotros estamos siguiendo este tema porque vemos que no hay política sobre el tema del combustible. A ver, el 75% del combustible que se vende en la Argentina es producido en la misma Argentina, con lo cual, diríamos, vivimos momentos donde el combustible aumentaba porque aumentaba el barril de petróleo en el mundo y cuando bajó ese barril de 150 dólares a 30 dólares, nunca a los usuarios, a los vecinos, nunca nos bajaron el precio del combustible. Y ahora que volvió a subir de 30 a 75, volvieron a aumentarlo, con lo cual lo aumentaron cuando llegó a 150 y lo vuelven a aumentar ahora que subió a 75. Entonces, en función de eso, lo que vemos es alta rentabilidad de las empresas, de las empresas, pero que después, al lado de eso, no está la inversión y además de eso, no hay una mirada de que ganan, pero también tienen que mantener las fuentes de empleo y demás, ¿no? Sí, además, algo preocupante, el ministro Iguazel dijo hace unos días nomás, el mercado está liberado, por lo tanto, le pueden poner el precio que quieran a sus naftas, o sea, el mercado, no hay nadie que diga qué precio. Está bien, tiene una posición YPF porque es el proveedor más grande que hay de combustible, pero después dice, si una estación de servicio decide cobrar 60 pesos al litro, es problema de la estación de servicio. O sea, estamos complicados los usuarios, ¿no?, ante esta situación, porque quienes somos del interior profundo sabemos que hay lugares donde no hay dos o tres estaciones de servicio, hay una sola y a varios kilómetros de distancia, ¿no? Sí, y además, diríamos, con esto de la posición dominante, de que eso va a regular el mercado, es muy, muy relativo, porque cuando uno ve, diríamos, que la posición dominante de YPF tiene un límite, es decir, el stock de combustible, para decirlo, para que la gente lo entienda. Entonces, cuando no hay, o como vos decís, otra estación de servicio que no sea YPF, o hay una sola, que sea de cualquier marco, o cuando el stock de combustible de YPF no tiene, uno termina cayendo en la otra empresa que posiblemente tenga el precio más alto, con lo cual, diríamos, las frases del ministro para mí tienen que ver con el modelo económico de este gobierno, es decir, de garantizarle altas rentabilidades a la empresa, pero como contraprestación de las empresas no hay desarrollo, no hay inversión, no hay mantenimiento del empleo, es decir, es un modelo económico muy acotado, ¿no? Bien, bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero no quería dejar de preguntarle por esto, diputado, ustedes del Frente Renovador, estamos hablando con el diputado Pablo Garate, se viene, seguramente para después del receso invernal, la discusión del proyecto de la quita de las subvenciones y subsidios a la actividad del TURF que proviene de los bingos, no sé si usted conoce mucho sobre esto, pero se viene un debate intenso y admitido por el propio oficialismo, como así también por la oposición, ustedes van a ser protagonistas importantes en lo que se decida, ¿no? Porque todo indica que tendría reformas, fue aprobado ayer en senadores, ahora en diputados se le introducirían reformas como para que pueda salir aprobado este proyecto, por lo tanto, bueno, van a tener bastante protagonismo en los próximos tiempos, me parece. Aquí en La Plata hay mucha efervescencia por el tema, porque usted se imaginará, de hecho esta radio está a dos cuadras, no más del hipódromo, se imagina lo que es todo el barrio, aproximadamente 20.000 personas que viven de lo que genera el hipódromo, ¿no? Bueno, por eso digo, yo no soy un especialista en este tema, hay otros compañeros que lo han abordado, pero en términos generales nosotros creemos que el gobierno, diríamos, en la actividad del TURF y en otras actividades incluso tal vez más fuertes como actividades o servicios como el tema de educación y demás, lo que plantea es una suerte de planilla de Excel donde dice dónde podemos recortar, sin tener una medida del costo social, el costo en la gente, el costo en el empleo que genera esta situación. Incluso en la modificación de la actividad, porque yo ayer escuchaba a algunos senadores planteando, por ejemplo, un senador de La Plata diciendo que esta actividad se va a reconvertir. La verdad es que los que venían a plantearnos la modernización están hablando como en la década del 90, porque yo me acuerdo cuando en la década del 90 decían, te va a reconvertir y en el camino perdimos miles de empleos, millones de empleos perdimos. Entonces, la verdad que la mirada de este gobierno, lejos de ir para adelante, nos está expresando una mirada muy atrasada y una mirada que, en definitiva, está teniendo y para mí va a seguir teniendo en los próximos tiempos un costo en la gente muy grande. Sí, además lo que planteábamos, ya nos despedimos, pero lo que planteábamos era también hasta qué punto no significa admitir el fracaso de una gestión, o por lo menos que no va bien una gestión cuando uno tiene que echar mano a quitar una subvención a una actividad productiva, porque dice, y bueno, si no, no me alcanza. O sea, no es también eso admitir una imposibilidad de llevar adelante un proyecto económico, un plan económico. No sé, uno tiene que sacarle a una actividad productiva, porque dice, y bueno, o como dijo ayer uno de los senadores, en este caso yo prefiero que tenga una manta a un chico y no a un caballo, digo, bueno, estamos en problemas, ¿no? Estamos admitiendo que estamos en problemas. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que esto es la reducción del discurso, es decir, el discurso se reduce a frases hechas, muchas veces no entendiendo lo que pasa, y además siempre remitiéndonos al pasado, es decir, echando culpas, pero nunca planteándonos verdaderas estrategias de por qué recortamos y a dónde va, porque cuando vos ves todos los recursos que se van recortando, digo, en educación también, después uno no ve el correlato de la mejor utilización de esos recursos para otra cosa. Es decir, la realidad es que estamos en un ajuste y no lo quieren decir de esta manera, y entonces a partir de esa situación ellos tienen una mirada, para mí, muy cortoplacista, de decir, bueno, si achicamos acá, terminamos de tener un gasto menos. Pero vuelvo a decir lo mismo, sin tener una mirada de lo que le pasa a la gente común el día después que se hizo el recorte. Y yo creo que además no conocen la provincia de Buenos Aires muy claramente, la mayoría de los funcionarios no conocen la provincia de Buenos Aires, no conocen la idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso la realidad es que cometen errores. Mira, y te digo como ejemplo, el otro día cortaban las subvenciones de algunas escuelas privadas, pero escuelas privadas pequeñas, y el funcionario de la provincia que hizo el decreto en una reunión en la que yo estaba dijo, bueno, pero nosotros hicimos este decreto pensando en el conurbano. Entonces los directivos de la escuela dijeron, pero nosotros vivimos a 700 kilómetros del conurbano, y no es la misma situación en un lado que en el otro. Bueno, eso es el conocimiento e improvisación. Bien, diputado Garate, ha sido un gusto hablar con usted, ya charlaremos un poco más extenso, gracias, ¿eh? No, no hay problema, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. El diputado del Frente Renovador, Pablo Garate.